¿Qué tal queridos amigos? Oye, sigo aquí en Expo Pascota de Animales y miren quién está con nosotros. ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué digo personal? Oye, sí, mira, ahí sí. Oye, mira. Oye, en realidad no te saludaba, tiendo o caso. Oye, saludaba a Leónchi porque estuvo dentro de Pascota y Animales. ¡Mira! Leónchi arrasó. Es tanto Leónchi que Leónchi para acá, que Leónchi para allá. Ya vino a buscar todos sus productos de belleza, de comida, de alimentación. Así que se va regaloneado. Oye, pero aquí Leónchi, mira, Leónchi. ¿Cómo se ha portado? Bien. Leónchi se ha portado bien, pero sí, creo que es súper importante y me encanta porque aquí en Expo Mascota la gente es súper consciente de los animalitos, saber si el animal tiene ganas que lo toque o no. Por ejemplo, a Leónchi me gusta sociabilizar con perros, pero no con los humanos. Yo sí lo supe cuando trabaja. Él es cabrón, él es cabrón. Entonces con los perros todo bien, pero ahí que lo toquen y todo eso no le gusta. Pero me encanta porque la gente en Expo Mascota es dog lover y saben de eso. Entonces hay mucho respeto por los animalitos, me encanta. Mira qué bien. Bueno, Leónchi, te dejamos para que sigas recorriendo ya. ¡Chau, chau! ¡Chau!